gracias iván ruiz contigo a seguir sobre el tema un poquito más adelante de hecho creo que tenemos a carlos grendal aquí que estaban andaron estando porque él dice que tiene mucho tiempo en el arte y que no está incluido yo le voy a dar la oportunidad que venga y que da también wady hackers a proteste programa es abierto lo que hay que ver si tiene la orquesta vigente creo que no van a poder estar todas las indicaciones establecieron para esos fines si hacemos una lista ahora yo te voy a poner 200 que no es así yo te estoy dando nombre de artistas que me han llamado a mí yo lo que quiero es aportar al tema no yo sé pero que yo quiero decir que no pueden estar todos lo que hay que ver si la selección es que siempre va a haber siempre va a ver gente protestando las regulaciones establecidas cuáles fueron los requisitos que tiene también su protesta y yo quiero oírlo yo quiero que salen en el listado y dicen que no que no han hecho ningún tipo de acuerdo con el gobierno eso deben explicarlo en buen investigar ahí está el caso de los ilegales queremos antes de ir al tema ese martín de los nuestros martín franco disfrutábamos en la posta y yo no sé ahora con este recorte pero en la posta apostado en la posta y en la magia rical disfrutábamos a martín a martín franco talentosísimo de tal palo talastilla su papá carlos franco los mejores imitadores estrella claro claro hijo de carne talentosísimo creo que vamos a conectar antes de julio presentar el vídeo que prometimos vamos a ver túnel de conectividad light con él quien por allá nosotros estamos aquí ahora sí y dónde está metida igual en una cueva en una cueva tremenda cueva la cueva de sonríe bueno sonríe fácil bueno ahí está me escuchan señores buenas tardes y que son realmente y van en una cueva estamos en una cueva y estamos en la cueva de todos ustedes recordarán recapitulando un poco los los reportes que nosotros hicimos sobre la el tema de los desalojos en los farallones y queríamos mostrarles son los tres son que mucha gente entendiera que no se trataba solamente de un tema de invasiones que no se trataba de un tema de desalojo que aquí estamos hablando de unas cuevas que son milenarias que llevaron a que esta área sea declarada área protegida y que esta área no fue declarada protegida así por el azar esto tiene una historia como ustedes pueden ver no sabemos si alcanzamos porque tenemos pocas luces sobre los balnearios donde la gente de la comunidad viene pero tenemos a y osoria que es miembro de la comunidad pero también un experto y un estudioso que estamos haciendo aquí que vemos aquí dan y que debe saber la gente sobre estas cuevas aquí en los farallones en el kilómetro 14 de la salida y vamos a bañar o después salga boca chica justamente como tú dices lo que la gente tiene que considerar es que el recurso más preciado que tiene la humanidad ahora mismo que es el agua está aquí contenido en estas siete cuevas que están en este espacio protegido que es el gran parque de las américas el gran parque de las américas contiene estas siete cuevas tiene un perímetro de alrededor de 2.5 kilómetros y aquí como tú puedes ver antes hay una agua que luego puede servir para la comunidad para un acueducto o para que la gente en tiempos de emergencia huracanes lo que sea se abastezca de ella además de que es un área de recreación que dicho sea de paso es incluso un derecho constitucional el derecho de recreación entonces esto que tuviste que fue todo todo el desalojo de esta área hace unos pocos meses mucha gente lo criticaba sin entender que en el fondo la comunidad lo que busca defender es un bien mayor el bien mayor de que tengamos el libre acceso y el acceso definitivo a un agua pura que se pueda consumir por las personas pero además la conservación de esto ustedes pueden ver y van pueden ver las estalatitas esto solamente se conoce forma después de miles y miles y miles de años aquí se puede preservar y el turismo y el turismo ecológico que podrían implementarlo entonces qué es lo que falta aquí dan y qué es lo que habría que hacer después del desalojo tendría que empoderarse las autoridades para que no vuelva a ocurrir y sobre todo procurar que esto en sí mismo pueda decir eso es medio ambiente verdad ivón que debe exactamente perdón iván dime es medio ambiente que debe proteger y cuidar esto no si es medio ambiente pero también es el ayuntamiento la alcaldía de santo domingo este de hecho medio ambiente fue quien vino e hizo los desalojos pero lo que quiero que que no confío más en medio ambiente orlando está haciendo un gran trabajo ahí sí claro bueno pero el trabajo debería de completarlo aquí con estos farallones que no solamente son en este kilómetro de la de las en las américas esto llega hasta el güey y esto viene desde desde por todo el litoral el sur también efectivamente como tú comunicas es necesario que las autoridades se apoderen de esta situación y que cuiden el área de un modo que hagan algún proyecto en el área de algún modo que pueda cuidarse por sí sola porque a lo largo de los años como ya yo te había comentado hemos tenido varias luchas para defender el área en el 2007 habían invadido en el 2002 habían invadido nuevamente en el 2010 fueron apresados incluso líderes políticos que habían invadido el área y ahora nueva vez en el 2020 qué quiere decir que si no hay algo definitivo que defienda el área por sí solo un parque de quizás también el ministerio del turismo involucrarse por el gran por el gran potencial turístico que contiene esta zona con siete cuevas de carácter histórico cultural y como pueden ver eco turístico entonces algo que le permita al área que por sí sola se defienda bien pues ahí está señores esto es lo que queríamos mostrarles para que ustedes sepan que era algo más que un desalojo atención al ministerio de turismo atención al ministerio de medio ambiente estas cuevas milenarias y esta riqueza natural yo creo que debe estar en control de las autoridades en control sin duda el ministerio de turismo y de medio ambiente y van esto vamos a mantenernos alerta porque yo creo que estas son las cosas que nos debe convocar a todos vamos con ustedes de nuevo si no tienen alguna pregunta para danio soria de nuevo a los estudios gracias y bon gracias por ese esfuerzo de llegar hasta allí y mostrarnos esta realidad vamos a hacer este llamado a medio ambiente que ya y bon dice que ha estado por allí pero ser un poquito todavía más estricto para preservar ese patrimonio ecológico de la humanidad diría yo desde nuestro país que realmente el ministerio de turismo en la gente del ayuntamiento de la alcaldía pero sobre todo medio ambiente que ponga sus ojos allí que yo confío mucho en el trabajo que se está haciendo adelante julio gracias iván ponderar de manera positiva ese gran esfuerzo y la gran labor profesional que ivón realiza para nuestro espacio explicamos hace un ratito sobre una situación que se presentó en santo domingo este recientemente donde unos agentes del ministerio público adscrito al ministerio público fueron a apresar a una señora y se presentó una situación de violencia allí pues resulta que ellos tienen una orden de prisión contra la señora para llevar yo a una vecina ella la señora había tenido un conflicto para llamarlo en palabras de asentado para que la gente lo puede entender un conflicto entre vecinos un show de vecinos una situación y la señora le puso una querella y fueron a buscarla con la orden de la orden de detención a la persona que resulta que ella se resistía al arresto y sus familiares también se resistían al arresto estamos a favor de que el policía haya reaccionado más y nunca pero tampoco es una santita en la situación de violencia que estamos viviendo en nuestros sectores populares que se refleja a la gente se refleja tanto en la vecina como también en el policía que le da un trompón a la señora que no debió dar a la hija de la señora a la hija de la señora o sea la hija de la hija se ve que era medio a quitarle las esposas y no respetaba a la policía pero también el policía debe tener o no dio la mano al policía que le dé a un hombre así que le dé a un hombre correcto lo que hizo ese policía debe tener otro método para neutralizar un protocolo voy a hacer el llamado finalmente a que asumamos un poco de que le hace la mujer pero te déjame ver como lo full pantalla no no hay manera que justifique se justifica por un pón de un hombre que biológicamente más fuerte que una mujer pero no muerde no puede le da una mordida mira pero la mordida reacciona violentamente uno reacciona claro porque nadie bueno se debió de dejar morder y dar golpes porque es una mujer porque debe de tener otro método para poder porque darte un trompón yo yo estoy de acuerdo en una reacción instintiva a todos los hombres con un trompón a mordida y empujones a ver si ellos reaccionan de una manera o lo que creo es lo siguiente pero yo sé desde afuera es muy fácil a mí me dan una mordida y yo no sé cómo yo reacciono pero difícilmente dándole un trompón si es una mujer pero no cualquier mordida porque esto lo que tenemos que ver también hay que ver cuando se que evitemos que evitemos la violencia a estos niveles de un lado y de otro y que se pondera de manera seria la labor de la autoridad ahí viene el rock y a ponderar miren que mire qué es lo que pasa señores y este programa debe ser referencia para para los los argumentos y no no porque todos son lógicos bueno institucionales por así decirlo lo primero es que la responsabilidad de la actuación correcta o incorrecta de acuerdo a los protocolos recae en el policía y no en el ciudadano son los primeros claro lo segundo es que una cosa que empezó mal de parte de las autoridades desde el principio va a terminar mal manejo claro porque vamos a ver el principio vamos a ver el principio de esto los agentes llegan allí a ejecutar una orden de arresto una orden de arrestos y señor bien pero ese es el procedimiento para ejecutar una orden de arresto un vehículo privado llevado por un vecino vamos a ver el papel en la mano de la orden es el orden correcto para una gente de la policía es posarse al detenido es el orden correcto de los sucesos de forma institucional vamos a ver eso entonces la reacción del ciudadano de mordida de palo de piedra de lo que sea cuando en las sociedades las cosas no se hacen bien la ciudadanía hasta tumba los gobiernos en un acto de rebeldía ahora el que tiene que asumir la legalidad de sus actos y el protocolo correcto es el policía mira 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 como se tumbó a danilo bueno para eso es la democracia es la democracia ahora bien desde la institucionalidad desde la institucionalidad tú no puedes ir a promover una situación que se va a salir de la control y luego decir es que se salió de control mira lo que no se conoce es que la señora y su hija están presas desde el lunes y se le están violando sus derechos no no pero para que la cuarenta y ocho horas debe haber un sometimiento o una puesta en libertad no tiene constancia de eso ella está presa la primera radio y la hija también no vamos no vamos a la empresa pero para eso no es que dude de ustedes pero no no pero 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 mira iván mire iván el asunto judicial que me que que entreviene en la intervención porque la ciencia a ella pero te vamos a enseñar un vídeo de eso también pero pero que está presa vamos una cosa a la vez el asunto judicial por la que ella tiene una querella o una acción de la policía es otro tema ese otro tema el procedimiento ahora el procedimiento institucional emana de la autoridad no del ciudadano es cierto de que esos agentes no son adscritos al ministerio público sino que son del destacamento de crímenes y delitos contra la del crimen del del crimen ahora bien mira fueran del discrim del ejército de lo que sea hay un procedimiento protocolo que tiene que emanar desde la institución y no podemos romper los protocolos la institucionalidad y luego echarle la culpa al otro bueno que le conozco a la cual no sea